¡Nosotros somos! ¡Nos pacientes! ¡Manda! ¡Oyelo! Yo estaba con una chica ¡Ay, ay! Pero me la quitaron ¡Uy, uy, uy! Es verdad mi estimado Cuando te confías demasiado Alguien ya te hace ruchado Esta es la historia de un debilucho Un poca cosa llamado cucho Muy buena gente Casi un amigo Pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca Cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo al oído ¡Ella olvida! ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Tiene! Más de un aticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Pues! ¡Un tremendo cerrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! Cerrucho, cerrucho ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! Cerrucho, cerrucho ¡No los escucho! ¡Dale! Cerrucho, cerrucho ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ay cerrucho! Esta es la historia de un debilucho Un poca cosa llamado cucho Muy buena gente Casi un amigo Pero tiene un loro maldito Si el desgraciado tiene tu flaca Cuando volteas aprovecha y ataca Si le susurra algo al oído ¡Ella olvida! ¡Estaba contigo! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Tiene! Más de un aticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este bechucho ¡Pues! ¡Un tremendo cerrucho! No los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho No los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho No los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho ¡Dale! ¡Ay cerrucho!